Rusia afirmó el jueves que las bajas infligidas durante las últimas semanas a los extranjeros que luchan junto al ejército de Ucrania han frenado su llegada. Desde principios de mayo la llegada de mercenarios extranjeros que llegaron a Ucrania para participar en los combates contra las fuerzas armadas rusas prácticamente se ha frenado. Según los datos que tenemos, el número total se redujo casi a la mitad, pasando de 6.600 a 3.500 personas. Konashenkov añadió que cientos de estos combatientes fueron eliminados con armas de larga distancia poco tiempo después de su llegada a los lugares donde debían recibir entrenamiento adicional, pero que otros murieron en zonas de combate. La mayoría fueron destruidos en zonas de combate debido a su bajo nivel de entrenamiento y su falta de experiencia de combate real. Miles de voluntarios extranjeros han viajado a Ucrania desde el inicio de la intervención de Moscú el 24 de febrero para ayudar al ejército de Kiev. Rusia califica a estos combatientes de mercenarios, un término que da a entender un interés puramente económico. Por su parte, Ucrania y sus aliados occidentales consideran que si hay mercenarios, estos se encuentran del lado ruso, sobre todo del grupo Wagner, cuyas milicias asalariadas estuvieron presentes en Libia, Siria o Malí.